Ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa Sin embargo sé, nunca hay tiempo para nada Pienso que no me doy cuenta y le doy mil y una vueltas Mis dudas me cansaron, ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy